La Morenada Integración Central Aroma de Santa Cruz y las juntas de pasantes de 2024, gestión de Salto Tigre cumplen el aile folclórico con diferentes fraternidades. En la oportunidad tuvieron una exitosa presentación en el recorrido en el camódromo. Recepción social de la Señorial Iguismani Santa Cruz, pasantes de 2024, Mario Levandro y señora Marta Choque. Las lindas guías de la Morenada Integración Central Aroma encabezaron el recorrido. La Morenada Integración Central Aroma de Santa Cruz. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas de Pramecha Molivia, desde el Cambódromo, Ciudad de Santa Cruz, Recorrido a cargo de la señora Digimani Donde participan diferentes fraternidades Cumpliendo ese etni folclórico Vamos a acercarnos a uno de los compadres Personaje del folclore que forma parte De la Morena de Integración Central a Roma Compadre Johnny, que gusto saludarte A través del programa de Chambolevia Que linda Morena de Realmente Felicidades, compadre por este etni folclórico Si, muchas gracias estimado Edwin Primer lugar, saludar a todas mis fraternidades Central a Roma Y agradecer también a ustedes, a su persona Muchas gracias, estamos viendo a nuestro canal Banano ¿Cómo ha sido la presentación de la Morena Central a Roma En este recorrido? Si, están los bancos, los han sido nuestros fraternos Gracias, les eche una bendición La mamita Víctor de Carmen ¿Quiénes participan? ¿Qué bloques? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes participaron? Hay todos los bloques Están los 40 bloques que hay ¿Qué se viene de aquí para adelante Johnny Para la Central a Roma en Santa Cruz ¿Qué se viene? Si, vienen actividades, los ensayos Viene el 27 de mayo Día de la Madre Vamos a estar convocándole a su persona Muchas gracias HB Y a su persona Muchas gracias estimado Edwin Gracias 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 por ver el video La Morena Central a Roma en Santa Cruz Y la Junta de Pasantes En 2024 Gestión Salto Tigre Anuncia Grandes sorpresas Rumbo a la majestuosa entrada De la Virgen del Carmen En julio En el Cambódromo En Santa Cruz Salto Tigre Gracias por ver el video.